El día de hoy jugaremos la ruleta de los Garden of Bam Bam Y veremos que hermoso es el más fuerte Así que acompáñenme a descubrirlo Soy el malvado, güey Dale me gusta a este video Y suscríbete a este canal en 3 segundos De lo contrario, vendré a visitarte 3 2 1 Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien Buenos días, ¿ven cómo estás? Mira, ¿ya ves esta ruleta? No puede ser, ya tengo ganas de probarlo A ver qué pasa Le doy a la 1, a la 2 y a las 3 A ver, ¿quién nos tocará? ¿Quién nos tocará? ¿Quién nos tocará? Y nos tocó Ey, nos tocó jirafa O también conocido como Neymar Pero bueno, a ver, vamos ¿Qué están haciendo estos avianos? ¿Por qué van ahí? Ey, veo que hay espiraldas Yo quiero igual, pero No Ah, no No, ven, cuidado Aléjate No, 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 no No vais a hacer que nos ataque Tenemos que escapar No, ven Corre, corre amigo No Ey, cuidado Que nos aplastan Los pistones Uy, casi Lo aplastó Lo aplastó Miren su cara ¿Qué es eso? No, y se murió Ah, buenísima Ey, bebé noob ¿Cómo estás? Ey, cuidado ¿Qué haces con el cofre? El cofre ¿Qué nos tocará? Ah, ¿qué? El cerdito Corre No, bebé noob ¿Qué haces? Igual está Nap, nap Hay que subir las escaleras Pero ya, rápido Vamos, 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 vamos Sube, sube, rápido Pero tengo una idea Cuando traten de subir Vamos a empujar las escaleras Para que se caigan Miren, miren Cómo se mueve Se mueve Y se caen, se caen Ay, no, oye Pero no se caen Ahora sí Ah, se cayeron Qué fácil Adiós Qué manguitos Ey, hay un drum No, no, no Creo que van a subir No Corre, ven Vámonos Ya, deja de vernos Vámonos, vámonos, vámonos Ay, mamita mía, no A ver, no Vamos a tirarnos Yupi Adiós, manguitos Ey, cuidado Casi nos hacen carne molida Pero mira A ver, pon algo, ven Para que vayan a la trampa Ey, buena idea Agua Vamos a ver Buenísimo, ven Date cuenta Siempre nos salvas Ahora que esto es muy fácil Pero aún recuerden No hemos buscado A la jirafa Y esperemos que no la encontremos Ah, hablamos de jirafas Aquí está No Cuidado, bebé No No Te comió y te aplastó Ay, no Ey, amigo Shrek Ey, qué haces Ey, tú puedes Sí Lo atacas No Shrek, amigo Vale, vámonos ¿Qué hacemos, ven? Estamos aquí encerrados Ey, este baño, qué hace? A ver Van Ey, entonces ¿Qué no? Van ¿Qué? ¿Qué te pasa, ven? Vale, vale, qué hacemos? Vámonos a la tubería No, amigo Vamos Ah Listo Ay ¿Y dónde estamos? Ey, estamos en la tubería Vale, vale Pero no creo que la jirafa salga De... ¡Ah! Su cabeza No Qué feo Vámonos, ven Corre Ay, ay, qué aprovechar Que se está medio secando Dale, dale Vamos Dale, entramos Vamos a salir del portal Una, dos Y tres ¡Ah! Listo Ven, me acabo de asustar ¿Qué pasó? Pero bueno Vamos con otra vez Que nos salga ¿Cuál es su cara? Ey, VanVan No Amigo, ven VanVan.exe Ok Ey, Tom ¿Cómo estás? Ey, Steve No, ¿cómo estás? Igual Vamos a pasar los niveles Ahí está VanVan Y VanValina Ey, no ¿Y esa lengua? No, amigo Ah, vamos a enfrentarnos contra ellos ¿Vale? Ey, casi le doy a los rojos Vale, vale, vale Ok Te toca Lo falló Qué manco Ah, no, no lo falló Realmente A ver, a ver Yo, yo, yo Voy a volverle a tirar Ey, no ¿Qué haces? No ¿Qué? ¿Qué fuerza tienes? Ven Pero bueno Dejando tu fuerza Vamos a continuar A ver si logramos salir de este nivel ¿Qué hacen? ¡Ah! ¿Qué brinca? Ey, casi, casi No pasa nada Vamos a buscar una manera de cómo llegar hasta la otra punta Es verdad Recuerdo que te puedes estirar Vale Bien, 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 bien A ver Ustedes no pueden Ustedes no pueden hacer eso Qué manjitos Vale ¿Vale? ¿Qué haces? ¿Por qué brincas? A ver ¡Ey! ¡Ah! ¡Qué hakin eres! Ey ¿Quieren hacer lo mismo que nosotros? ¿Qué chafa? A ver Le voy a apretar A la palanca Para que no lo logren Muy bien, men Lo logramos Lo logramos Ey, técnicamente Logramos matar a Banban ¿Y aún así hay que llegar aquí? Ahí está Captain Flyer No Amigos Tenemos que llegar a la meta rápido ¡Ay! Entonces tenemos que jalar igual La cuerda Vale, vale Yo confío en nosotros ¡Jalen! 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 ¡Ey! Tomás El tren ¿Nos va a ayudar? Amigo ¿Cómo estás? ¡Buenísima! ¡Muchas gracias Tomás Amigo ¿Qué haríamos sin tierra? Siempre nos ayudas en todo Gracias amigo ¡Ay! Cuidado que no me caí de la cuerda Cuidado, cuidado ¡Ey! Nos acompañas Vale, vale ¡Ay! Tenemos montaña de diamantes ¡No! ¡Banman está acá! Tomás ¡No amigo! ¿Qué le hiciste a nuestro amigo? ¡Hay que correr! ¡Hay que correr! ¡Ven! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Dale noob! ¡Entra al portal! ¡Rápido! ¡Entra! ¡Entra! ¡Casi nos captura! Pero logramos salir a tiempo ¡Vale! Vamos a ver ¿Qué otro nos toca? ¿Quién? Por favor Algo más leve ¡Ey! ¿Y ese? La verdad no lo conozco Pero vamos a ver ¿Qué pasa? ¡Ey! ¿Por qué se fue el caracol? ¿Snake? No A ver ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Auch! Se me dolió las cosas Vale ¡Ay! Tenemos que salvar a uno ¡No hombre! A ninguno Yo de mí no salvo a nadie A ver Pero bueno A menos No ¿Saben qué? Ustedes mejor que lo hagan Yo no voy ¡Ey! Nos están dando oro ¿Vale? A ver ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué haces? Este no No Se acaba de tropezar ¿Qué le pasó? A ver Ven Yo te dejo Todo en tus manos Sálvala a quien quieras O quien quieras Y pues bueno Tú escoges ¿Cómo que no? Sí, sí, sí Te toca escoger ¡Ey! Ayumbo George Naranja Vale Que es medio raro Pero bueno ¡Ey! Cuidado Está Kangur ¡No! Se tropezó ¿Por qué se tropieza? Cuida ¿Hola? ¿Qué hace? Pero por si las moscas Hay que escapar Ven ¡Corre! Que nos persigue ¡Vamos! ¡Vamos! Dale Yo voy Piénsame alguna idea Para poder salir ¡Ey! Pero no nos cierres ¡Dale! ¡Vale! 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 ¡Tenemos! ¡Dale! ¡Ay! ¿Quién te vives? Pero ¿Quién lleva tierra? Es mejor que lleves Bedro Para que no pueda pasar Pero bueno Vamos Rápido Rápido Creo que no me ve Le pido huevos No me ve No me ve No me ve A ver A ver Otro No me ve No me ve Mira eso Aquí estoy Aquí estoy Aquí no estoy Aquí estoy Aquí no estoy Aquí estoy Aquí no estoy ¡Ajá! Me divierto mucho Ahora sí Hay que escapar ¡Corran! ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que pasaron más ¡No lo pasó! Es que me entró ¿Qué? Es inmortal A ver Brincamos Brincamos Y brincamos Uy casi Casi Brincamos Rápido Y brincamos Ya El último ¿Qué hace? ¡Ah! Está escalando Listo Vale Yo mejor me salgo de acá Vamos a abrir ¿Qué hay en el cofre? Había comida En el cofre ¡Ay! Jumbo Josh Super naranja Chetadísimo Con un golpazo Lo mandas a volar ¡Ay! Qué buena elección Fue salvarlo A ver Entonces mejor Yo agarro más comida Igual A ver Come 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 Vamos a ver ¿Qué ruleta nos tocará? ¡Ay! ¿Hola? ¿Qué fue? Fue un sueño ¿Qué pasó? ¿Hola? No Estaba soñando al parecer ¡Ey amigos! ¿Qué pasó? No Era un sueño ¿Verdad? ¿Qué? No era un sueño ¿En dónde estábamos? Nos tienen encerrados En 56 minutos Van a salir los monstruos ¡Ay no! Hay que ver una manera De cómo escapar de acá A ver Estoy viendo acá una vagoneta Y pura arena No hay nada Y amigo Ven ¿Qué haces ahí? A ver ¿Qué pasó? ¿Qué están planeando? Que me cuenten A ver ¿Qué está pasando? ¿Por qué sube? Ok vale Entonces vamos a subir Vamos a subir Pero ¿Cómo subimos por ahí? No sé Es que Está un poco difícil A ver Vamos a esconderlos acá Y cuando salgan Vamos a subir Ah vale Lo que están haciendo Lo que están haciendo es Como busca busca No Acaban de buscar a Ángela No Ángela Ahí está el niño No lo ve Ah no Si lo vieron No A ver Ok A ver No nos ven A nosotros No nos ven No nos ven No nos ven Escapen Vale Ah no No Pensé que sí Ahora sí No 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 Están más ciegos Vale Vale Corre Rápido 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 Me estoy manteniendo en silencio Porque no quiero que me escuchen Pero ¿Qué hacen los sheriffs? No entiendo Le acaban de pedir diamantes No amigos No ¿Por qué bajaron? No saben que es una trampa Vamos Rápido Corre Nosotros seguimos ahora Pienso una idea Yo te sigo Te sigo donde sea Vale Vale A ver ¿Qué haces? Vale Vamos No amigos No nos ven Estamos bien aquí escondiditos Muy bien Cuidado Ven Rápido Ya Creo que se fueron Vamos Bien Bien Ahora sí Listo Se fueron Ven Muy bien ¿Y esos quiénes son los que vienen? Es un pajarón Es un avión ¿Quién es? Es una bruja ¿Una bruja? ¿Qué hace acá una bruja? La persona sí es amigable Ah no No es Hoy probaremos las nuevas ruletas de los monstruos Con nuestros amigos Ben y Tom Pero bueno vamos a empezar a ver cuál nos toca Cuál nos tocará Cuál nos tocará chicos Esperemos que no nos toque algún monstruo que nos quiera matar como el otra vez Sí ¿Verdad? Ey Es Nap Nap Ah no cuidado ¿Y en dónde estamos amigos? Cuidado Tom Están durmiendo Silencio Silencio ¿Qué? No Tom Cuidado No Le corto al señor El pía mamalina No Perdón Perdón señora mamalina Y perdón No Escapen ¿Qué hiciste Tom? Te pasaste de chistoso A ver Hay que escapar Corre Ey Tom Por acá Y tú ven Igual acá Aquí a mi derecha Hay una puerta Bueno Yo mejor me escapo ¿Un parkour? Vale vale Se ve que es medio fácil A ver Cuidado Casi Cuidado Tom Cuidado Ven Rápido Vamos Lo pasé Ahora tú Tom Ven Perfecto ¿Qué? Que se muere No Que se agarra Cuidado A ver Vámonos Vámonos ¿Qué va a brincar? Logramos escapar de bambalina Y ahorita Vemos a Nap Nap Pero chiquitito ¿Qué hace? Ah Este monstruo ¿Qué nos va? No No Y esa lengua No Tom Ahora ¿Qué acabas de hacer? No Cuidado No Tom No Tom Cuidado Ven Le quitaste la lengua Ahora aquí no tiene lengua Ahora aquí no tiene lengua Pero bueno Si ven Ahí hay un portal Vamos a entrar rápido Corre Sube Sube Que nos persigue Sube Acabamos de reaparecer Perfecto Ahora ven Apriétale de nuevo Y vamos a ver Que otro monstruo nos toca Que ya me está Medio gustando esto ¿Qué? Este rosadito ¿Qué nos va a hacer? No 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 tengas miedo Ven No nos va a... What? ¿Y ese cerdo ¿Qué hace? Ojo ¿Y esta puerta? A ver Son los sheriffs No Cuidado Ven No Resiste Te voy a salvar Amigo Déjenle a mi amigo No Oye Pero son amigos Al parecer Ey Nos regalaron pastel Ya nos moríamos de hambre Muchas gracias Sheriff Y No ¿Y esos minions? No ¿Dónde vas a comer el minion zombie? Que asco No 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 Vamos Ven Cuidado Hay que escapar Pero hay que buscar la manera de comer No amigo Gracias Gracias Ya comimos No Tenga Tenga Te lo regresamos No ¿Minius? Ey Mova Esponja Gracias Buenísima No Cuidado No Dale Lanza los minions Exacto Buena Pero minions Cuidado Vamos a salir de acá Dale Ven Dale Mova Esponja Rápido Cerra la puerta Buenísima Que no pasa Ey Cuidado Brinquen Ay Me pinché Pero bueno No puede subir Está muy gordito ¿Eh? ¿Traspasta las paredes? No A ver No Mova Esponja No Cuidado baja Hay un láser Cuidado Bum Pasamos Y este parkour Brincamos Ven Rápido Salta Buenísima ¿Qué? Se acaba de quemar con el láser Bueno No pasa nada Mejor Vámonos ¿Eh? Se regeneró Rápido Ven Corre ¿Y esa entrada secreta? Hola Vale No pasa nada Vamos 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 No 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 Se rompió Vale Vamos Vamos a abrir con esta puerta Perfecto Regresamos de nuevo A ver Vamos a apretar otro A ver ¿Qué otro monstruo nos toca? Esperemos que nos toque alguno como el verdecito de Garden of Warman Yuboyosh A ver cuál nos toca Y Nos tocará Nos tocará ¿Qué? ¿Blue? Ey Orange ¿Qué hace acá? Oye Pero ¿Y esa bazooka? No Ven Ey Amigo Respeta poco ¿Y ese regalo? A ver Ábrelo A ver ¿Qué pasó? Ey Pero se escapa Regalo No te vayas Regalo Espérate Ey No, no, no Cuidado Cuidado Opa Ey Bebe noob Steve noob No Steve noob ¿Qué hiciste? No Bebe noob No ¿Por qué se fue? No pasa nada Cuidado ¿Y estos creepers son amigos? Sí, sí, sí ¿Verdad? Ey Oye Ven ¿Quién te enseñó a que no tienes que robar a los bebés de las personas? No Dale señor creeper Anda a buscar tus Oye Pero ¿Qué hiciste? Acabas de matar al papá de este creeper chiquitito Pero bueno No 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 Vamos a clonar Al creeper Perfecto A ver Métete Todo Todo va a estar muy bien chiquitito Tranquilo Apretamos el botón ¿Qué? A ver Abre la puerta Ey Se clonaron Perfecto Ahora ya van a estar No, no, no Están todos los de Rainbow Frame acá Métete rápido Vamos, vamos Corre Pero No pueden escapar Oh No 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 se van Vamos Escapa, escapa Que se metan en los clonavos Vale, vale Apretale botón Dale bien Apretale, apretale Apretale Una Dos Y tres No ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? No Escapa Salieron mutantes A ver, a ver Dale creepers Vamos creepers Ataquen Ataquen Sí, 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 sí Una Dos Y Tres Exploten Dale Pero Vamos Sí A ver Ya Logramos salir otra vez A ver Apertale el botón A ver Qué pasa A ver Vamos a ver Que nos tocarán De nuevo Ey Ese monstruo No recuerdo el nombre Así que si ustedes lo saben Que lo dejen aquí en los comentarios Ahora sí, vamos Ey Estamos aquí De Roblox Ey Qué hace Opila en mierda Aquí Bueno, no pasa nada Pero no lo robes No te enseñaron Que robar es malo A ver No vas a coresinar Vale, ok Unos ricos huevitos No Opila en mierda No es lo que piensas No, no, no Tranquilo No Atácalo No Nosotros no hicimos nada Él lo agarró Escapa Rápido, rápido Dale Salte Vale Estamos acá Y Porque hay un parkour De nuevo Rápido Hay que escapar Rápido Uno, dos, tres Uh Uh Que lo ataquen ¿Vale? Ok Dale, ven Lo mató No Ey Talquín, Ángela Hola ¿Cómo están? Chicos, amigos Tenemos que escapar Oye No, Ángela ¿Qué hiciste? A ver Vamos a brincar Dale, perrito Brinca Brinca A ver Tenemos que saber Qué cristal es el bueno Y qué cristal es el malo Ok, no se rompió Pío Pobrecito A ver Brinca Vamos acá Rápido, rápido, rápido A ver Dale, ven Te toca, tío No sé Yo no voy a brincar Hola ¿Qué están haciendo? Vamos rápido Brinca No Amigo Se cayó Vale, no pasa nada Lo importante es que nosotros resistamos No Ven Cuidado, amigo No Pero Se murió No ¿Qué hace? No A ver Ey, resististe Gracias, amigo Vamos a escapar Con los drones Y me estoy viendo Ah, se cayó Vamos Vamos a tratar de romper el cristal Muy fácil Aprete este botón A ver qué pasa Otra ruleta Ya me cansé de tantas ruletas Amigos ¿Qué? Y este monstruo Todo verde Ah ¿Qué? Y esta cosa morada Que todo gira Parece un tornado Ey, Shrek Rápido Agárrate Barney, no Cuidado Minions Dale, rápido Escapen A ver, a ver, a ver No, pero no me cierra la puerta A ver ¿Qué pasa, amigo? Ey Es la de luz verde Y luz roja A ver No, nadie se mueva Vale Ok, se volteó Corran Rápido, rápido Nadie se mueva Ey, ¿por qué le roba la cabeza? Le acaba de quitar la cabeza Pero nadie se mueva, chicos Nadie se mueva Rápido Corran, chicos Corran Ey, cuidado Y este monstruo Oye, Minions Cuidado No brinques Te van a matar Claro, Minions Amigo ¿Qué hiciste? Corre rápido No No Dale ¿Pero qué hace? Lo mataron Dale Corre, corre, corre Llegamos Listo Dale, Ven Lo importante es que nosotros lleguemos Y los demás ya se quieren que se mueran Ey, pero ¿por qué no mueren? Ah Buenísima Vale, vámonos Escapa Abre la puerta Vamos Rápido, rápido Salta, salta Ah Logramos a la libre Ya Lo logramos, Ven Superamos todos los niveles ¿Qué?